Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. Terminamos hoy ya por fin los análisis de la temporada 2022-2023. Terminamos analizando al míster, terminamos analizando a Alberto Toril. Pues efectivamente, chicos, chicas, ya hoy por fin ponemos punto y final al mes de junio. Comenzamos la andadura en el mes de julio. Bueno, pues lo hacemos terminando ya esos análisis. Ya sabéis que comenzamos hace un par de semanas con el tight list, con nuestro ya aclamado tight list que ya vamos haciendo desde que comenzó este canal de YouTube en relación a todo lo del Real Madrid femenino. Y bueno, pues lo terminamos hoy con ese análisis final ya después de analizar todas las posiciones, portería, lateral derecho, centro de la defensa, lateral izquierdo, centro del campo y delantera. Pues terminamos hoy con el análisis del míster de Alberto Toril. Antes de nada, sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿vale? Y comentaros que ya para mí, con este vídeo, cerramos la temporada que ya ha pasado. Es decir, la temporada 2022-2023, ¿vale? Este es el punto y final a esa temporada. Así que bueno, antes de nada, sí que agradeceros que hayáis estado un año más aquí con nosotros. Hemos crecido una barbaridad. Estamos ya, bueno, superamos ya los 2.200 suscriptores. Ahí estamos ya cerquita de vikingas y merengas, a ver si los superamos. Gran trabajo. El que hace mi gran amigo Óscar Moya de muy merecidas vacaciones que está ahí disfrutando de la familia. Pero como digo, lo importante es eso, ¿no? Ver que la comunidad madridista en relación con la sección femenina va creciendo ya sea aquí, en este canal o en otro, ¿no? Y eso de verdad que me alegra muchísimo y por eso, bueno, pues daros las gracias por el apoyo mostrado en esta temporada que ha sido muy especial, sobre todo viendo el apoyo que recibí, bueno, pues al término destacar, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Pues al término de la Copa de la Reina en la final, cuando perdemos contra el Atlético de Madrid y a un estadio vacío y la gente, pues conforme se iba yendo, me saludaba Ezequiel, tío, tal. Sé que no es el momento, pero gran trabajo, joder. No sabía que te iba a afectar tanto, tío, venga para arriba, tal, que ganaremos, o sea, recibí multitud de muestras de apoyo y sí que ahí me di cuenta un poco de, bueno, de que esto es grande, de que se me conoce y por eso digo que ha sido una temporada bonita, una temporada difícil y una temporada que quedará para el recuerdo, ¿vale? Así que de verdad que agradeceros un año más por tercer año consecutivo que estéis aquí porque hoy ya, como digo, pondremos punto y final, pues a la temporada del Real Madrid, al menos aquí en el canal, en la temporada 2022-2023. Parada ya comienza la 23-24, es decir, estaremos ya aquí en julio, si es cierto, con un ritmo un poquito más tranquilo, tengo que dedicar mucho tiempo al libro, el libro tiene que estar en septiembre y, bueno, pues necesito retomar un poco la escritura, empezar ya a darle, bueno, pues la forma, ¿no?, de libro para que, bueno, cuanto antes todos los que lo habéis comprado lo compréis y los que no, bueno, pues tengáis la oportunidad también de haceros con él después de ver las reseñas que esperemos que todas sean positivas porque al menos para ello estoy trabajando para que os deje un muy buen sabor de boca ese libro. Dicho lo cual, como digo, julio será un mes tranquilo, bueno, pues si se hace oficial algún fichaje, me llega alguna información, bueno, pues si España la selección pasa de fase de grupos, estaremos aquí, lo comentaremos aquí, pero como digo, bajaré mucho la intensidad porque también, bueno, es momento, yo creo, en ese mes de julio de descansar un poco, no físicamente, sino de aquí, y no digo psicológicamente, sino mentalmente, ¿no? Es necesario, yo creo que desconectar un poquito, creo que me va a venir bien, os va a venir bien también para no aguantarme mucho y, como digo, pues eso, comenzaremos no tan fuerte como hemos terminado la 22-23, pero sí que continuaremos aquí en el canal la 22-24, cuarta temporada del Real Madrid, cuarta temporada consecutiva aquí haciendo contenido, pues yo creo que soy el más longevo, el más viejo en esto de los creadores de contenido de canales de YouTube, aquí, ¿no?, dedicados al Real Madrid femenino. Pero bueno, dicho lo cual, comenzamos con el análisis de Alberto Toril, con el míster, ¿vale?, bueno, que para mí, pues la verdad que la temporada ha sido buena, pero creo que sí es cierto que, bueno, pues la final de Copa de la Reina empaña un poco la gran actuación que ha hecho el equipo en, bueno, casi todas las competiciones, ¿no?, porque te deja, como digo, un sabor ahí, un regustillo amargo, ¿no?, es un sabor agridulce, dulce porque ha sido una buena temporada en la que hemos disfrutado de, por ejemplo, nuestra primera final o de jugar contra equipos como el Chelsea, poner las cosas difíciles allí, aquí sacar un empate contra el PSG igual, cuando el año pasado, pues fue un 4-0, ¿no?, vestíale allí en el Parque de los Príncipes y este año, pues ha sufrido el PSG, inclusive, si no nos mangan el penalti y que no le pitan a Neicari en los últimos minutos, hubiéramos estado hablando que el Real Madrid, por segundo año consecutivo, pasaría, o hubiera pasado, de mejor dicho, a cuartos de final de esta UEFA Women's Champions League. Pero el caso, como digo, es que, bueno, yo creo que al final la sensación de Toril es que ha hecho el trabajo, ¿vale?, mejor o peor, no voy a entrar ahí, ¿vale?, o sea, no voy a entrar de verdad en discrepancia de, no, es que no pone, no, es que no me gusta, cada uno tiene sus cosas, ¿no?, con los entrenadores, a mí hay cosas que no me gustan de Ancelotti, pero hay otras cosas que me encantan y con Toril me pasa lo mismo, ¿no?, ahora vamos a ir desgranando unas poquillas, ¿no?, pero sí que no me gustaría dejar esa sensación de, joder, es que qué mal lo ha hecho Toril, no, o sea, no, porque para mí no lo ha hecho nada mal, al revés, creo que lo ha hecho bastante bien con sus errores, con sus aciertos, ya cada uno sabrá si con más errores que aciertos, con más aciertos que errores, cada uno tendrá su opinión, pero la realidad es que el objetivo era llegar a una final de algún título, ya fuera Supercopa de España o Copa de la Reina, dejar un buen sabor, al menos, bueno, pues reducir, ¿no?, la distancia que había con equipos como el PSG, que era, digamos, un poco la medición de si se había desarrollado, bueno, pues, un gran potencial de cara a esta temporada, ¿no?, y yo creo que se ha demostrado que sí, y también quedar en segunda plaza, ¿no?, en segunda posición, y lo hemos hecho, entonces vamos con los datos, ¿no?, al final comenzamos, yo creo que si os parece, comenzar con la Supercopa de España, ¿no?, que digamos fue a priori el primer título, ¿no?, que empezamos a jugarnos esta temporada, ¿no?, bueno, la verdad que fue un sabor también agridulce, ¿no?, el tema de la Supercopa de España, porque, joder, sí es cierto que al final, macho, te vas con, con 1-0 en el descanso, pero llega Caroline Weir al principio del partido 1-1, justo tal como marca Weir, el Madrid se crece, se crece, se crece, segunda María Irene Paredes, y con 30 minutos por delante, el Real Madrid no es capaz de marcar ningún gol, en el 111 a 9 del final, Mariona, bueno, pues por un posible que yo no veo penalti de Atenea, si no me equivoco, bueno, pues lo convierte la jugadora del Barça, 2-1, y en los últimos instantes, en los últimos minutos, con un poco de fortuna, Salma Parayuelo hace, en el 120, pues el 3-1, al final, es un poco como me ha pasado con la temporada, ¿no?, que ese Supercopa de España nos dejó un mal sabor de boca, ¿no?, también es cierto que no nos dejaron competir, pero bueno, no voy a entrar a eso porque la valoración es del míster, ¿no?, al final, creo que en Supercopa de España se ha competido, se ha hecho, bueno, pues una buena temporada en esa Supercopa de España, aunque solo sea un partido creo que se demostró que estamos aquí, que estamos aquí, y ojo, cuidado, porque estamos aquí, repito, pero sí es cierto que se demostró que en momentos importantes, y en esa primera prueba, Toril no cumplió con las expectativas, es cierto que quedaba media hora, es cierto que más 1-1, pero es cierto también que el Barça, con uno menos, con una menos en este caso, con Nele Paredes, con una pilar fundamental de la defensa de la zaga valorugrana, el míster Alberto Toril decidió, oye, pues lo que venga a vender, no, hay que morder, hay que morder, ¿no?, y ahí teníamos una gran oportunidad de reducir un poco las distancias con el Barça, que dijeran, ostras, esta gente, final de la Supercopa de España, porque nos ha eliminado a nosotras, es decir, no es como la Copa de la Reina, ojito, ojito, ¿eh?, a ver, esto cómo va, que nos acaban de eliminar cuando esto lleva sin pasar muchos años, ¿no?, yo creo que ahí le faltó un poco de personalidad al míster, ¿no?, de decir, oye, vamos pa'lante, queda media hora, vamos pa'lante, somos el Real Madrid, esto es un escudo, lo típico, la filosofía tal, de comentar a las jugadoras con media hora por delante para ir a joder, o sea, es lo típico, no sé, de, estaba medio muerto y se levantó y se fue de parranda, ¿no?, porque tú lo resucitaste, ¿no?, y eso es quizá lo que me ha faltado esta temporada, ¿no?, igual que, por ejemplo, voy ahora con la Copa de la Reina, lo quería dejar para el final, pero ya empalmo una con otra, nos ha pasado lo mismo en la Copa de la Reina, es decir, creo que el desarrollo de la Copa de la Reina ha sido muy bueno, quizás no tan bueno en cuanto a gestión de minutos de las jugadoras, veo innecesario que haya jugadoras que se, que sean, bueno, pues, que han sumado muchos minutos a sus piernas con partidos incomprensibles en Copa de la Reina, que podían llegar un poquito más frescas, y contra el Atleti Club se hace un partidazo, pero contra el Atlético de Madrid también se hace una muy buena primera parte, y no sé qué narices pasa en la segunda, que el Real Madrid no es el Real Madrid, ¿no?, y que, bueno, llega el minuto 80, marca el primero el Atlético de Madrid, y no se sabe gestionar eso, ¿no?, y se empata, y el míster decide no sacar a Ester, y decide hacer cosas inexplicables, ¿no?, es decir, son cosas que no entiendo, ¿no?, de hecho, incluso en la Copa de la Reina, yo lo hablé con mi novia, le dije, Cris, es que creo de verdad que, viendo los penaltis, creo que no se han ensayado, o sea, los penaltis no estaban ensayados, creo, ¿eh?, en su opinión o información, entonces, cuando tú vas así a una final, es imposible ganarlo, es imposible ganar una final de esta manera, y creo que nuevamente a Iga Toril le faltó esa personalidad de decir, joder, vamos, 2-0, nos han marcado en el 80, si no me equivoco, fue en el 80, ¿no?, vamos a verlo aquí, que lo tengo apuntado, bueno, en el 88, peor me lo ponéis, o sea, en el 88, es decir, que no entren los miedos, ¿no?, en el 80 empieza el declive, se carga, yo creo, el míster del partido con los cambios que hace, se carga el centro del campo, no sé, o sea, fue muy extraño ese partido, porque al final me decía la gente, no, pero es que las jugadoras, sí, las jugadoras, pero lo que transmite el míster es desconfianza y nerviosismo, y eso se transmite, ¿eh?, a las 11 jugadoras, los que hemos jugado al fútbol, aunque sea en el barrio, aunque sea en tercera regional, sabemos que si el míster no confía en ti, o el míster está nervioso y tal, al final a ti te lo atrae, ¿no?, al final eso te atrae la energía tanto positiva como negativa, ¿no?, y yo creo que en Copa de la Reina se equivoca el míster, se equivoca el míster, por eso, porque le faltó al igual que la Supercopa de España en la semi contra el Barça, pues personalidad y ese carácter y esa experiencia que quizá demostró con el ascenso del Castilla y no ha demostrado en dos posibilidades que ha tenido de título, porque sí, lo de la Supercopa de España, yo también lo cuento como título, porque de haber ganado al Barça, que se le podía haber ganado al Barça, yo creo que era la vez que más cerca estábamos, no se hizo, o sea, teníamos la rodilla puesta en la cabeza y no se estranguló, ¿no?, y en Copa de la Reina me pasó lo mismo un poco, ¿no?, que empieza la segunda mitad y, bueno, sí, llega el gol de Ivana, pero a partir de ahí, los últimos 30 minutos, el Atleti se va creciendo y el míster nos dice, chicas, vámonos, ¿eh?, ¿qué pasa aquí?, ¿no?, o sea, un poco, no sé, y me ha faltado un poco, al menos en estos dos partidos, y yo creo que también durante todas las competiciones, las cuatro que hemos jugado, que por cierto, jugaremos el año que viene otra vez las cuatro competiciones, hay que remarcarlo, es decir, todas, pero creo que al menos en Supercopa de España y en Copa de la Reina a mí lo que me transmitió Toril era desconfianza o inquietud, nerviosismo, ¿no?, y creo que al final eso se lo trasladó a las jugadoras y en ambos partidos no supo gestionar él el grupo como tal y las emociones de las jugadoras y eso es un gran problema, eso es un gran problema, son jugadoras jóvenes y efectivamente, perfecto, pero la madurez del entrenador tiene que hacerme ella en la inmadurez, digo entre comillas porque no me gusta llamarlo así, pero por poner, digamos, bueno, pues lo positivo y lo negativo, pues ese carácter y esas emociones y esa madurez del míster las tiene que trasladar al grupo y no las trasladó en ninguno de los partidos. Pero bueno, nos vamos, Liga, Champions, Liga para mí, pues oye, ¿qué es que Ericos diga? Yo creo que se ha hecho una liga espectacular, quedando a tan solo 10 puntitos del Barça, que ha sido la vez que más cerca hemos quedado del FC Barcelona y, te repito, llevamos tres años, tres años, sin, bueno, pues aquí en la Liga F y sobre todo lo importante, nueve puntos al Levante y fijaos, es que le sacamos, si no me equivoco, no, es que no me voy a equivocar, 18 puntos al cuarto clasificado, que es el Atlético de Madrid, 19 al quinto clasificado, o sea, es una auténtica barbaridad porque estamos hablando de que al sexto clasificado le sacamos 35 puntos, o sea, ellos tienen 40 que es el Tenerife y le sacamos casi los mismos puntos que tienen ellos, ¿no? Al final se han marcado 80 goles a favor, o sea, los segundos máximos goleadores, 25 goles en contra, con Misa como, bueno, pues como portera menos goleada ganando su segundo Zamora, el segundo Zamora en la historia del Real Madrid. Es decir, creo que en Liga se han hecho las cosas muy bien y que quizá hemos visto un Real Madrid muy top a principio de temporada, que ha bajado un poquito el ritmo a mediado de temporada, que lo subió otra vez y que a final de temporada lo bajó otra vez, pero eso tiene una explicación clara. Champions, Supercopa de España y Copa de la Reina Final Four. Es decir, con el objetivo ya medio cumplido y viendo el potencial que tenía el equipo, sí es cierto que se relajó un poco y eso lo veo normal, ¿eh? Ahí lo veo normal porque al final también tú tienes que ir jugando un poco con esto por aquí, esto por allá y ir moviendo las piezas del puzzle. Con lo cual creo de verdad que se ha hecho la mejor temporada en cuanto a registro goleador, tanto a favor como en contra, en cuanto a puntos, en cuanto a victorias, empates y derrotas, en cuanto a todos. A la mejor temporada se ha hecho este año y no es casualidad. Ya vimos brotes verdes de lo que Toril al menos quería inculcar esta temporada, ¿no? Es decir, no conceder ocasiones. Y no es que no se hayan concedido ocasiones, sobre todo a principio de temporada, teniendo unos registros de goles en contra paupérrimo, ¿no? Me refiero a paupérrimo en cuanto a la cifra de goles que era mínima, ¿no? Que era ínfima, ¿no? Ya no solo con eso, sino que es que Toril ha dado un paso más y ha metido pólvora arriba, ¿no? Al final, me acuerdo que Toril en una entrevista que hizo con Real Madrid Televisión dijo, bueno, claro, claro, este año ya todo lo que pusimos en práctica, algo, ¿no? De lo que pusimos, lo que pudimos poner en práctica el año pasado, pues este año ya lo pondremos en marcha la máquina y sobre todo más, ¿no? Cosas que no pudimos hacer por falta de tiempo el año pasado, lo haremos este año. Y así ha sido, ¿no? Yo creo que lo ha demostrado con creces. Y en Champions, pues bueno, la verdad que yo creo que, bueno, al final, la temporada ha sido muy larga, comenzó en julio, acordaos de esa semifinal, final contra el City que ganamos otra vez con gol de Wira y en Valdebebas, 1-0, luego contra el Rosenborí da vuelta y llegamos a la fase de grupos, ¿no? Con dos cocos como el PSG y el Chelsea. Yo creo, bueno, y el Vlasnia, ¿no? Que no hay que quitarle mérito, ¿no? A lo que ha hecho el equipo. Bueno, pues como digo, llega el Vlasnia, se solventa, yo creo, rápido tanto allí como aquí. Yo tenía mis dudas de allí, un equipo que se encerraba, campo chiquitito, otras condiciones climatológicas, físicas, en definitiva, todo muy diferente, se soluciona rápido, era lo que había que hacer, al menos contar con esos seis puntos sí o sí, porque sabes que al menos Chelsea y PSG también cuentan con esos seis puntos a priori, de hecho, al final sucedió así. Y luego contra Chelsea, yo creo que se le compite allí. Hay dos errores, bueno, pues defensivos, creo que en uno Esbaba pierde la marca e Ivana se encuentra con dos jugadores, no Freya, Siri, no, creo que fue la que perdió la marca o Esbaba, una de las dos. Yo estaba allí, vamos, viéndolo en directo y se marcha la jugadora que peina el balón en el primer palo e Ivana se encuentra con dos jugadoras, no puede hacer nada, ¿no? El segundo gol no me acuerdo, creo que falla Misa, bueno, definitiva, creo que por errores mínimos que hay que ir puliendo, pero se le compitió al Chelsea, se perdió, pero se le compitió al Chelsea, ¿no? Y de verdad que la experiencia de viajar, el primer desplazamiento al menos para ver al femenino, fue espectacular. Luego en casa también se le compitió, se empató, de hecho, creo 1-1 y fuimos el único equipo en marcar gol al Chelsea, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en toda la fase de grupos. Y luego llega el PSG, que aquí las tenemos de todos los colores, incluso me acuerdo una de Toleti que falla, que madre mía, que se le compite un PSG aquí cuando el año pasado sí se le compitió, pero de una manera más de vamos a los 0-0, aquí no, aquí se le compitió este año de vamos a por el partido, a ganar, ¿no? Y allí, bueno, pues decisiones arbitrales injustas, creo yo, pues merman un poco el resultado, bueno, merman un poco el resultado, nos mermaron el resultado completamente, porque el empate hubiera supuesto que el Real Madrid ganando 8-0 al Blaznia, pues creo 8-0, 9-0, hubiera pasado, ¿no? Porque si ganaba el Chelsea, empataba, es definitiva. Creo que hemos visto como el Real Madrid, y sobre todo el nivel, yo creo que lo marca el PSG, el año pasado allí en el Parque de los Pícipes no compite, es un auténtico paseo. En el Di Stéfano, el Real Madrid compite, pero a la defensiva, a lo más rateí, de oye, vamos a esperar un puntito, o sea, se acabó, ¿vale? Para, bueno, sabemos que vamos a quedar segunda, porque Bledalic y Kharkiv son equipos a priori inferiores a Real Madrid y PSG, sin quitarle mérito, como digo, pero claro, al final, compites este año allí, por decisiones arbitrales no te dejan, bueno, pues generar y ganar lo que hubiera sido quizás el pase a los cuartos de final de esta temporada, pero claro, aquí le compites y fallas, en definitiva, yo creo que al final la Champions ha quedado patente, que el grupo está cohesionado, que el grupo, como digo, midiendo lo del PSG el año pasado, la temporada pasada y midiendo lo del PSG esta temporada ha crecido, sobre todo en Europa, y eso es lo que pedimos, ¿no? Por ello, cómputo global, como digo, pues notable, notable, notable alto, ¿no? Le pongo al míster Alberto Toril, 7,5, 7,8, 8, porque creo la verdad que, como digo, quitando, bueno, el caso de Supercopa, Copa de la Reina, quedándome con Liga y Champions, la Liga es inevitable, dato mata relato, es la mejor temporada que ha hecho el Real Madrid en toda su historia, en estos tres años. Y en Champions se ha visto el cambio del PSG de la temporada pasada al cambio del PSG de los dos partidos, ambos partidos, tanto ida como vuelta, de este año. Con lo cual, para mí, yo creo que esa nota, quitando, como digo, tema de Supercopa de España, quitando tema de Copa de la Reina, porque al final, como digo, bueno, son fallos de entrenador, pero también digo que sí, si Toril hubiera ganado, seguramente no, vamos, le estuviéramos dando aquí a Toril seguramente un sobresaliente alto que has matriculado de honor por conseguir el primer título, no se consiguió, es el tercer año, hay otros clubes que tardaron años y años y años en conseguir un título, no tengamos prisas, las cosas se están haciendo bien y yo creo que conforme veamos aquí en estos análisis, temporada tras temporada, cómo va creciendo el equipo, cómo va creciendo el míster, cómo va creciendo el club, la entidad, la sección femenina en general, creo que vamos a ir dándonos cuenta cómo el proceso es bonito de disfrutar y que luego no vuelve. O sea, que como digo, disfrutar el momento, vamos creciendo poco a poco, como digo nuevamente, me repito más que el ajo, pero me gusta recalcarlo. Creo que al final se ve el cambio del PSG de la temporada pasada al cambio del PSG esta temporada, ahí pongo yo la medición y como digo, veo que el equipo crece, los datos están ahí de la Liga F, mal asunto el tema de la Copa de la Reina, de la Supercopa de España, que no se supieron gestionar en ambos partidos los 30 últimos minutos, pero oye, chapo yo creo por la temporada de Toril, con sus errores, con sus fallos, pero también con sus aciertos. Cada uno tendrá, bueno, o pensará que tendrá a lo mejor más errores que aciertos o que tendrá más aciertos que errores. Yo creo que sí es cierto que a Toril, como he dicho, le ha faltado a personalidad, carácter, bueno, pues comunicación emotiva con las jugadoras, que quizá también a lo mejor ha cargado de demasiados minutos jugadoras como Wir, pero bueno, al final él ha gestionado los vestuarios como ha visto, como ha querido, como, bueno, yo creo que de la mejor forma, porque Toril es madridista y no va a ir a fastidiar al club, a la entidad, creo que lo ha gestionado de la mejor manera posible y bueno, pues de esos, de esas actitudes, vemos y recogemos los frutos que sembró en su momento el año pasado con la, bueno, la mitad, sí, la mitad de temporada que hizo, que al final de este año pues se consigue hacer una Liga F muy seria, con récord de puntos, con récord de goles a favor, en contra, victorias, empates, derrotas, la mejor temporada en definitiva. Se hace una Champions, yo creo, no al nivel todavía que quiere el madridismo, pero sí al nivel de que, ojo, estamos creciendo y como digo y vuelvo a repetir, ahí está el PSG del año pasado y de este que prácticamente es el mismo y ahí se ve la diferencia de temporada 21-22 y temporada 22-23 y en Supercopa de España, en Copa de la Reina, el míster, creo yo, a mi parecer, junto con las jugadoras, pero principalmente el míster, no sabe gestionar esos últimos minutos y bueno, así es el fútbol femenino, aprenderá Toril, que lleva un año y medio en esto, aprenderán las jugadoras y más pronto que tarde estaremos aquí haciendo un análisis de Alberto Toril o del club en general o del equipo en general o de que, bueno, de que sí, pues de que en conclusión el Real Madrid ha ganado su primer título. Vamos, no me cabe la menor duda de que se va a conseguir más pronto que tarde y que, como digo, los objetivos de esta temporada se cumplieron con creces y por eso hay mi nota para Toril notable, notable alto, 7,5-8, pero con, por cierto, mucho margen de mejora porque aquí se exige la excelencia, míster, aquí se exige la excelencia. Veremos qué pasa con él. Por cierto, a mí no me llega nada de información de que tenga primera red, o sea, no sé absolutamente nada, no es que me digan que no ni que sí, o sea, no me dicen nada, o sea, gente con la que he contactado no tienen ni idea, así que bueno, si me entero de algo, aquí lo diremos, pues ya de cara a la próxima temporada, la 23-24, que comienza ¿cuándo? Pues ya mismo aquí en el canal, porque temporada 22-23, hasta luego. Muchas gracias por estar ahí un año más, sean felices, cuídense, diviértanse, no queda otra. Buen fin de semana, besos, chao. ¡Suscríbete!